Acá de Olavarría estamos. Bueno, ahora te he que decir todo de nuevo porque no estaba grabando. Agarramos un par de coloradas, unas perdices, más de lo que erramos de lo que pegamos, mucho viento, mucho frío. Y bueno, la próxima veremos qué hacemos. Saludos para los amigos de Casa Sartor, saludos para los heridos Jorge Baigorria, Alberto Brunoli, y para todos los que nos quieren. Y para Fisquiareto, si no ve, que deje la pedana y que venga a tirar acá. Desde luego. Desde luego. Con nuestro amigo feliz cumpleaños. ¡Que la cumpla feliz! ¡Que la cumpla feliz!